El día de hoy Dross está en tendencias por su opinión de la boxeadora Imane Kelly Suma de que también ha estado estos días muy metido en Twitter opinando de lo que está pasando en Venezuela Así que con razón está en tendencias, más de 5.000 tweets No muy común de ver a Dross en tendencias, a menos que sea una funa Pero bueno, veamos un poquito qué ha pasado En caso de que no se hayan enterado del tema este de la boxeadora que se estuvo compartiendo una noticia fake Y es que decían que esta boxeadora había nacido hombre y que pues básicamente que era una mujer trans Pero esto finalmente ha sido desmentido, ¿no? Ha sido desmentido Les voy a dar un poco de contexto en la polémica Aquí será Fake News París 2024 La boxeadora italiana Angela Carini Que estaba boxeando con Imane Kelly Quien nació como hombre Abandonó su pelea de boxeo con Imane después de 45 segundos Después de recibir un tremendo golpe Y como resultado se rompió la nariz Aquí está a la chica que acusaban de ser trans Y le sacan la mierda a la otra básicamente, ¿no? Que yo entiendo un poco de qué va esto Porque saben que los progres, que hay sistema político Bueno, los progres Estaban haciendo una campaña intentando que una mujer trans compita con otras mujeres Pero claro, esto muchos lo acusan de ser injusto Y de hecho puede ser perfectamente así Porque un hombre es más fuerte que una mujer Y esto no es machista, ¿eh? Eso ya está comprobado Se lo sabe Pero también Un hombre es más fuerte que una mujer Entonces ¿Cómo explicar esto? Pues no sería justo que Una mujer trans compita con otras mujeres Y eso es lo que Ese es el debate que se está dando, ¿eh? El debate que se está dando Ojo Lo estoy diciendo a modo de información, ¿eh? Ya mi opinión, pues En otro momento Ahora bien, ¿qué dice aquí? Kelliff en pruebas registra altos niveles de testosterona Pero no es transgénero Padece hiperadrogenismo Condición común en mujeres Además, en Argelia No se permite Cambio de documentos de identidad Por género elegido Lo que refuta Su posición inicial Eso quiere decir Que esta chica Es mujer del nacimiento ¿No? Es mujer del nacimiento Y no se cambió de género Ni nada por el estilo Que es lo que Se estaba compartiendo Y era de información errónea Ahora ya Habiendo Habiendo te contado el contexto Podemos pasar A lo que ha puesto a Dross Y dice ¿Quién ganó el combate? ¿Imane Kelliff Con su destreza de boxeadora? O más bien Su hiperandrogena Condición Que la hace tener Una estatura Y masa muscular Superior A las demás Dirá mucho Si gana La medalla de oro Espero su próxima pelea Comenta Dross Ya También se subo Viralizando este meme ¿No? En el que vemos Es que Bueno Es una parodia Básicamente En el que vemos Que Esta persona Que Es hombre ¿No? Pues que está Compitiendo con otras mujeres Y es obvio Que es más Fuerte que las demás Dicen que se hizo canon ¿No? Es totalmente evidente Que ganó Gracias a su condición clínica Lamentable la decisión Del comité olímpico Pues algunas mujeres Quieren que haya igual De género Pues ahí está El resultado Ya 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 Sino que esto es algo Que nunca vamos a llegar A un acuerdo Amigo Solo ahí Por ver Como dejó A nuestra boxeadora Mexicana En el 2022 La mexicana Que aguantó Tres asaltos Con Imane Kelliff La boxeadora Sin género Ni un hombre Pega así A ver Es que Ver los Los brazotes Amigo No mames No mames Bro Ni Ni a lana Es así Mira Mira esto Mira esto ¿Qué hacemos En estos casos Gente? ¿Qué hacemos En estos casos? Pues a ver Si hay Una gran diferencia Habría que cambiar Algunas cosas Habría que cambiar Algunas cosas Chicos Soy mujer Si me quieren creer Y si no Pensé que era algo serio Amigo Bueno es Twitter Es Twitter Tampoco esperé mucho Y ahora pasemos A otro tema Porque Tres también Ha opinado Un poco De De esto Esta Señora Que Apareció En el polémico En la polémica Presentación De los Juegos Olímpicos ¿No? En la que Parodiaron La última cena Y yo La verdad Que no he visto Eso Y menos mal Porque dicen Que fue una Que Que fue malo Básicamente Que fue malísimo Y demás cosas Dice Su nombre es Bárbara Butch Luego de ofender A media humanidad Amena Total So Con demandar A todos Los que se burlen De ella Empieza conmigo Gorda Tete De Así que Te lo diría En francés Pero soy criollo Usa el traductor Bueno Básicamente Dross 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 pidiendo gritos Fúdenme Progres No puede ser Amigo No 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 La comparan Con la de esta película ¿Cómo se llama esta película? La casa De la casa De la casa De esta de mierda ¿Cómo se llama esa película? Monster Monster House ¿Podría ser? ¿Si no? No Amigo Basta 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 Habrá quien la siga Defendiendo Pero Esi será Una Pendeja Basta 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 Es que para ver Twitter hay que estar preparado Porque las cosas que vas a leer Dios mío Ahora bien Dross en tendencias Aparte de estos posts ¿Qué más? Jeffar Blox Ha hecho como que la cara de Maduro Poniendo todos los insultos de Dross Hay un video de Dross en el que dice muchos insultos No No Creo que todos lo conocen ¿No? Dross Opinando de Venezuela en las últimas horas Muchas opiniones de Dross Y creo que no hay mucho más Hay también la gente Opinando las mamadas Uh Pisé mierda Y poner los Juegos Olímpicos Ya está chico Ya está Dross ha estado Bastante Activo en Twitter Pero muy activo ¿Eh? ¿Eh? Deón